Tranquilo Tranquilo Que A la duda De la sociedad Que nos camina Y la cultura De Dios Soy de aquel Colegio de la esquina Donde mande Y no de ti cosas muy bien Soy de aquel Colegio de la esquina Colegio de la esquina Donde mande Por favor Tú dices que es mejor Pero no hay razón Que al resto del resto De la gente Soy de aquel Mayor Y no hay razón Sabes que Quedó dos cien pies abrigos Sabes que Yo no sé que tengo en el pantalón Sabes que soy un hombre El inglés por lo mejor de los peores No sé qué esperas que hagamos para ya no ser El dinero que ofreces la hostilidad Si estás de acuerdo, no posicionas la sesión Que no sé sexualidad Hoy, tú dices que es mejor Pero no hay razón Que el desconecto de la vida se ha vencido El dinero que ofreces la hostilidad No pierdas el canto de tu vida No pierdas el sí 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 Música Música